Las imágenes de lo que se está viendo en el Malvinas Argentinas, mucha gente, mucha mugre también dejan muchachos un poquito más limpios, podrían colaborar con la limpieza, pero esto es el vivo de lo que está pasando en el Malvinas. Dale, Pablito, cuando vos puedas, habla. ¿Qué pasa? Y esto se demuestra en la fila. Ustedes observen, las filas son interminables. Estamos en el ala sur del Estadio Malvinas Argentinas. Tres entradas entonces por persona se están llevando hasta el momento y teniendo en cuenta que salen las popular, concretamente 6.000 pesos, para tenerlo en cuenta. Populares, 6.000 pesos entonces. A ver si ahí me escuchan, ¿sí? ¿Me podrán escuchar ahí, Mati? Sí, sí. ¿Noé? Sí, dale, dale. Populares, 3.000. 3.000, 3.000, Mati. 3.000, exactamente, lo corregimos, 3.000. Miren la venta también aquí, se está produciendo venta de camisetas, todo desde temprano, ¿sí? Hay un folclore importante. Desde temprano café, el café tampoco puede faltar, pero bueno, los fanáticos de siempre, esperando entonces por sus entradas. ¿Sacaron la entrada? ¿Ya tienen la entrada? Son un poco tímidas, pero bueno, les pregunto brevemente para la cámara. ¿Cuántas entradas pudieron sacar? Tres. Tres. Ya se van contentas, bueno, no quieren hablar, está bien, está bien, las voy a dejar tranquilas. A ver, le vamos a preguntar a los muchachos. Chicos, esperando la entrada, ¿desde qué hora están acá? De las 6 de la mañana, hermano, esperando. Con la lluvia. ¿Cómo se hace? Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. 2 a 0, le damos, le damos, le damos. Pipa 1 y vamos a ver si Langoni puede meter alguno. Bien, están totalmente con expectativas y positivos. Sí, hermano, como siempre, como hincha boca siempre. ¿Se pasó frío en la mañana? ¿Bastante? No, acá con la gente boca nunca se pasa frío, hermano. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, la palabra, a ver, seguimos escuchando testimonios. Sacando la entrada, esperando por la entrada. Sí, sacando la entrada para mi novio que es hincha de boca y yo soy hincha de River. No me digas, no me digas, estás entre medio de un montón de hinchas de boca, pero bueno. Haciéndole el aguante a tu novio. Haciéndole el aguante, de las 5 de la mañana, despierta. ¿De dónde venís? De Ruedo del Medio. Bien, es un regalazo, ¿no? Digo, un regalo grande que le vas a hacer a tu novio. Me imagino que te irá a hacer algún asado o algo, ¿no? Sí, esperemos. Si ve esto, ojalá que lo vea y le guste. Que la pases muy bien y que, bueno, que gane el mejor. Dale, gracias. Bueno, la palabra, entonces, de otra fanática que viene, justamente, a sacarle la entrada a su novio. Miren ustedes, así se vive el folclore, entonces, en este primer día de venta, desde aquí, desde el Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, excelente. Qué lindo, Pablo. Gracias. Lindo el movimiento. Qué buen gesto. 3.000 la popular, 6.000 la platea. 3.000 la popular, 6.000 la platea. Hoy arrancó para Boca. Sigue mañana de 10 a 17.30. Y si quedan entradas, el viernes, pero ya en la parte norte del Malvinas Argentinas, es la venta de localidades. Lo que decía Pablo es importante, 3 entradas por persona. De 5 pasaron a 3. Porque arrancaron con 5, pasaron a 3. Es todo en efectivo, es cash. Y atención, este es un dato, aunque no muy claro, pero vamos a ponerle claridad también a la gente para que lo tenga en cuenta. Mañana arranca la venta para los hinchas de Godecruz. En Godecruz se mantiene todo igual que los partidos anteriores. Los socios plenos, fútbol, van a cajear su entrada y el hincha que quiera comprarlo en la localidad lo va a poder hacer allí en la cantera en tombas y leencinas sin ninguna modificación ni alteración en los precios. Pero sí hay un link. Entendemos que se tienen que meter las personas con discapacidad a la página del Club Godecruz y allí buscar el link que los va a llevar a un formulario para que no tengan que moverse de casa ni nada por el estilo. Más fácil, ¿no? Van a completar el formulario. Y ellos le van a avisar desde el Club Godecruz a su casilla de mail si fue beneficiado y cuándo retira el ingreso. Obviamente que va a tener que retirarlo con el carnet de personas con discapacidad y el DNI. Depende también la cantidad de entradas que den. Exactamente. Siempre es mucha la demanda para este tipo de partidos. Pero es a través de un formulario. Entendemos que está en la página del Club Godecruz el formulario, lo llenas y después el propio club te avisa si sos beneficiario. Esto es para que la gente no vaya y tenga que también tener demoras o hacer filas frente a alguna de las instituciones. Eso es lo que ha informado el Club Godecruz en las entradas para personas con discapacidad. Es preinscripción en el link que se describe, que está en la página y después allí lo llaman. Viernes 7 de la tarde, viernes a las 19, Godecruz-Boca. Boca que viene con varias bajas y el Toma que también tiene sus bajas y altas. Pero enseguida les vamos a estar contando la parte deportiva, futbolística de cómo llega a cabo.